Estamos en la recta final del adviento, es decir, que debemos estar a la expectativa, o mejor dicho, en vigilante espera. La voz de los profetas, que mantuvo en vilo a la esperanza del pueblo de Israel, castigado tantas veces en su historia, suena para nosotros, castigados o fustigados por el mundo, que nos sofoca. La voz de los profetas, que es la voz de Dios, que nos alerta. Algo grande está a punto de ocurrir. En este séptimo día de novena participamos la Asociación de Amas de Casa y distintos barrios y pedanías de nuestra ciudad de Totana. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz, el amor de Dios Padre y de Jesucristo, el Señor, esté con todos vosotros. Exulta cielo, alégrate tierra, viene nuestro Salvador, tendrá misericordia de sus pobres. Al comienzo de la Eucaristía, en este octavario, ya hoy comienza la octava antes de la Navidad, miramos hacia Nazaret y de Nazaret miramos en Belén, donde este niño que ha sido concebido en el vientre de María va a nacer. Para que de verdad nazca en nuestro corazón y podamos esperarlo bien, comencemos la Eucaristía reconociéndonos pecadores, pidiendo el permiso, perdón, pidiendo el perdón del Señor, que es Padre de Misericordia. Tú que has venido a sanar corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Cristo, ten piedad. Tú que has dado la vida a por amor al hombre pecador. Señor, ten piedad. Y Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, Creador y Redentor de la naturaleza humana, que has querido que tu verbo se encarnase en el seno de María, siempre Virgen. Escucha complacido nuestras súplicas para que tu unigénito, hecho hombre, nos haga partícipes de su misma divinidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Génesis. En aquellos días, Habco llamó a sus hijos y les dijo, Reuníos, que os voy a contar lo que os va a suceder en el futuro. Agrupaos y escuchadme, hijos de Jacob, oír a vuestro padre Israel. A ti, Judá, te alabaré a tus hermanos. Pondrás tu mano sobre la cerviz de tus enemigos y se postrarán ante ti los hijos de tu padre. Judá es un león agazapado. Has vuelto de hacer presa, hijo mío. Se agacha y se tumba como león o como leona. ¿Quién se atreve a desafiarlo? No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando entre sus rodillas, hasta que venga aquel a quien está reservado y le rinda homenaje a los pueblos. Palabra de Dios. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Dios mío, confía tu juicio al rey, tu justicia al hijo de reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con restitución. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que los montes traigan paz y los collados justicia. Defienda a los humildes del pueblo. Socorra a los hijos del pobre. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. En sus días florezca la justicia y la paz hasta que falte la luna. Domine de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Que su nombre sea eterno y su fama dure como el Señor. Él sea la bendición de todos los pueblos y lo proclamen dichoso todas las razas de la tierra. En sus días florezca la justicia y la paz abunde eternamente. Aleluya, aleluya, aleluya. Sabiduría del Altísimo, que lo dispones todo con firmeza y suavidad. Ven para mostrarnos el camino de la prudencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zará. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Arán, Arán engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Nahasón, Nahasón engendró a Salmón, Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed. Obed engendró a Gesé, Gesé engendró a David, el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón. Salomón engendró a Roboán. Roboán engendró a Abías. Abías engendró a Asaf. Asaf engendró a Josafat. Josafat engendró a Jorán. Jorán engendró a Ocías. Ocías engendró a Joatán. Joatán engendró a Acaz. Acaz engendró a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Manasés engendró a Amós. Amós engendró a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. Salatiel engendró a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud. Abiud engendró a Eliakín. Eliakín engendró a Azor. Azor engendró a Sadoc. Sadoc engendró a Akin. Akin engendró a Eliud. Eliud engendró a Eleazar. Eleazar engendró a Matán. Matán engendró a Jacob y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Así, las generaciones desde Abraham a David fueron en total catorce. Desde David hasta la deportación de Babilonia, catorce. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, catorce. Palabra del Señor. Gloria, aquí, Señor. Bien, hallados de nuevo. Ayer, ciertamente, fue una tarde extraña porque ya me había acostumbrado a estar con el coche de camino hacia acá y no venir ayer, pues, me trastocó un poquito también mentalmente, os tenía presentes. El Evangelio de hoy es un Evangelio extraño, con nombres muy raros que no hemos oído nunca. Estas 42 generaciones, desde Abraham hasta Jesucristo, en 1.800 años, es la historia de Jesús. Pero ¿por qué San Mateo comienza su Evangelio así? Porque nos quiere decir que este niño que ya estamos a punto de esperar, y por eso la Iglesia nos pone este Evangelio en este momento, a una semana, a una octava de la Navidad, es para decirnos, Jesús no ha nacido sin una estirpe, igual que nosotros. No sé si alguno de vosotros tiene ese gusto, que alguien hace con mucho trabajo, de un árbol genealógico, de ir hacia atrás, padre, abuelo, bisabuela, bisabuelos, un árbol enorme, a ver de dónde venimos, de dónde viene nuestro apellido, nuestros antepasados, si siempre han estado en Totanas y venimos de otro lugar, donde están los familiares más alejados, y encontrar unas raíces. Pues el Evangelista Mateo quiere decirnos que Jesús procede de la estirpe humana y se va a hacer totalmente humano, que todo un Dios va a nacer como ser humano. Y luego, al domingo siguiente a Navidad, sabéis que celebramos la fiesta de la Sagrada Familia. No sólo Jesús se hizo hombre y humano, sino que quiso aparecer y vivir en un hogar, en una familia, e invitarnos a que nuestras familias tengan de algún modo como referencia a la Sagrada Familia de Nazaret. Los que estabais antes de ayer, recordáis que estuvimos hablando del amor como elemento fundamental cristiano. Hoy quiero insistir en eso, pero dándole un sentido muy, muy, muy concreto, en cosas concretas. Y mañana lo que haremos será cómo concretizar ese amor en la segunda parte, porque quien ama sirve y quien no es capaz de servir a los hermanos es que no les ama. El ejemplo lo escucharemos también el sábado en el Evangelio y el ejemplo en la Virgen María. Nada más quedar embarazada, en lugar de pensar en sí misma, necesito que me cuiden, voy a tener un hijo, lo que hace es ponerse en camino porque el ángel Gabriel le ha dicho, tu prima está de seis meses. Y ella sabe, mi prima no tiene a nadie, estará sola, está de seis meses, necesita ayuda. Y María llena de Dios, lo único, lo primero que piensa es en servir. Si nosotros nos llenamos de Dios, deberíamos inmediatamente ponernos a servir, al servicio de los otros. Y si no nos ponemos al servicio es porque no nos hemos llenado de Dios. Es como la contrapuesta, la prueba. Bueno, pues recordáis que hablábamos del amor. Mirad, a fuerza de repetir, la palabra amor, como la palabra libertad, como la palabra verdad, son palabras grandes del diccionario. Pero cuando las ponemos en minúscula y en plural, estropeamos y quitamos el sentido de las palabras. Cuando hablamos de amores, cuando hablamos de libertades, cuando hablamos de verdades, nos olvidamos de la verdad absoluta que existe, de la libertad como concepto grande y del amor. Y entonces hablamos de amores y confundimos, es que son igual el amor de pareja, el amor a un hijo, el amor de hermano, el amor de amigo, el amor a un perro, el amor a una bandera, a un país, el amor a un club de deporte, todos son iguales, son amores. Y al final le damos importancia a todo igual. No es lo mismo, no es todo igual. ¿Recordáis a qué tipo de amor se refería San Pablo en esa lectura que muchos novios eligen para su boda? Pero no habla del amor de pareja, habla del amor en general. El himno a los corintios, que algunos novios dicen, la canción esa de Perales, de José Luis Perales, y hay que decirles que no, que es de San Pablo, que José Luis Perales le puso música. Amor sin límites, disculpas sin límites, aguantas sin límites, esperas sin límites, el amor no pasa nunca, el amor es paciente, es servicial, no busca lo suyo, no se irrita. ¿De qué amor está hablando San Pablo? ¿De qué tipo de amor? Del único que es verdadero. De ese amor que nos dejó el Señor y que nos dijo, amaos como yo os he amado. De ese amor quiero hablaros yo. Y de ese amor sabía mucho Juan, el evangelista. Sabéis que se le representa muchas veces en la última cena apoyando su cabeza sobre el pecho de Jesús, bien cerca del corazón. Era el discípulo amado. Y en él estamos representados todos cuando al pie de la cruz es el único que está y Jesús le dirá, toma, hijo, ahí tienes a tu madre. Y a la Virgen le dice, mujer, ahí tienes a tu hijo. Y en él estamos todos nosotros. El hijo amado somos cada uno de nosotros. Invitados a apoyar nuestra cabeza también en el corazón de Jesús, bien cerca de Jesús. Pues este Juan sabía mucho de amor. Y en su primera carta que escribe en el capítulo 4, versículo 8, hay una canción antigua de los coros parroquiales. Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor, San Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan, dice San Juan, Dios es amor. Y quien tiene a Dios conoce el amor. Y quien no ama es que no ha conocido a Dios. No dice quien no ama es un desgraciado, que es lo que solemos pensar nosotros. Mira a este que no es capaz de amar, mira a este que solo odia, este y lo quitamos de en medio. Dice San Juan, quien ama es porque ha conocido al amor, a Dios. Quien no ama es porque no ha conocido a Dios. El gran cardenal de Polonia, que fue el valedor del papa Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, y que le dijo en el cónclave cuando fue elegido Juan Pablo II, y tenía un miedo tremendo, iba viendo que la votación le iba votándole a él casi todos los cardenales, y tenía un miedo, y se le acercó este cardenal, cardenal Wyszynski, primado de Polonia, y le dijo, si Dios te ha llamado, no tengas miedo. Y dijo a Juan Pablo II, pues este cardenal había sufrido el campo de concentración por parte de los alemanes, de los nazis, en Auschwitz. Pero sufrió también el campo de concentración por parte de los rusos, y le apalearon más de una vez por ser obispo. Y dice que un día, que pensaba que iba a morir de la paliza que le habían dado, escribió casi, casi a oscuras una notita, y la guardó en su bolsillo. Al cabo de muchos años la encontró entre los papeles. Esa nota se hizo pública después de morir él. Y fijaros qué cosa más maravillosa dijo este hombre después de haber sido apaleado y casi morir. Dice, señor, hoy que estoy a punto de morir, he descubierto que los hombres se dividen en dos grupos. Los que son mis hermanos y los que todavía no saben que son mis hermanos. No dijo los buenos y los malos, los que me quieren y los que me han pegado, no. Los hombres se dividen en dos grupos, los que son mis hermanos y los que todavía no saben que lo son. Porque si supieran que somos hermanos, aunque pensemos de modo distinto, no me habrían ocasionado este dolor y esta muerte. Por eso, ¿qué es lo que hay que hacer cuando vemos a una persona que no es capaz de amar? Que vive en el odio, en la pelea continua, en la rebelión. ¿Sabéis con qué hay que hacer? Amarle más, mostrarle más amor, darle un amor especial. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros a través del sacramento de la reconciliación? Cuanto más pecado, más amor de Dios. Porque Dios no quiere el pecado, quiere al pecador y sabe que el pecador está enfermo. ¿Os imagináis a un médico? ¿De qué tiene más orgullo un médico? ¿De curar una gripe o de curar un cáncer? ¿Está más contento? Cuanta más enfermedad, si lo puede curar, mucho más se siente médico. Pues si Dios es amor y es perdón, ¿cuándo Dios se siente más Dios? Cuando perdona más. Cuando tú, con tu pecado, te acercas y te perdonas. Por eso el Señor nos invita a haber sido perdonados y a hacer lo mismo. ¿Y qué es hacer lo mismo? Amar más al más pecador. Amar más al que menos nos ama. ¿Recordáis esa palabra extrañísima de Jesús? Amad a vuestros enemigos. Rezad por los que os persiguen. En eso seréis perfectos como mi Padre. Así amaréis como yo amo. Pues este amor lo podemos concretar en casi una broma. Un día leí un artículo y me dio las ganas de escribir algo. Me he traído una hojita que escribí hace mucho tiempo como base, pero es que me he acordado, cuando el otro día hablaba del amor, digo voy a terminar el próximo día, me encontré una hoja que decía, bromeando, dice humor se escribe sin H. Y jugaba con las palabras. Y a mí me dio entonces por escribir una cosa que era amor se escribe con H. ¿Amor se escribe con H, sí o no? No. Pues ahora verás como sí. Amor se escribe con H. Empieza por H. Primero, H de qué? De hijo. Porque el amor de Dios se ha manifestado en que nos ha dado a su Hijo, Jesucristo. ¿Sabéis en qué se resume toda la Biblia? Dos mil quinientas páginas. Toda la Biblia. Se resume en el versículo 3 del... Perdón, 16 del capítulo 3 del Evangelio de San Juan. Juan 3, 16. Ahí está toda la Biblia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que el hombre, el mundo, no muera sino que tenga vida eterna. Eso es la Biblia entera. Toda la Biblia se resume en que Dios envió a Jesucristo, a Dios mismo, hecho hombre, para que tú y yo no muramos por nuestro pecado, sino que tengamos la vida eterna. Por eso, amor se escribe con H de Hijo. Amor se escribe con el amor de Jesucristo por nosotros hasta dar la vida en la cruz. Amor se escribe con la H de Hijo porque en el Hijo nosotros somos hijos desde el día del bautismo. Hijos de Dios. Y por tanto, el amor se escribe con H. Dios nos trata como a hijos, a hijos muy queridos, no a hijos bastardos a los que se les desprecia. Somos hijos queridos de Dios, aunque seamos un desastre, aunque nos escandalicemos de nosotros mismos. ¿Ves cómo se escribe con H? Sigo. Amor se escribe con H de hombre. ¿Verdad que también lleva H? Con H de hombre. Hombre. ¿Quién es el hombre? En mayúsculas, Jesucristo. Todo un Dios se hace hombre para que tú y yo seamos humanos. Que también lleva H. Hombres. Pero no hombres, varones o mujeres, sino humanos. Es decir, tengamos la característica de ser hombre, de ser creación. Amor se escribe con H de hombre. Y de hombre que vive, tercera H, en la historia. Y por eso a la gente se le ama en su historia. Cada uno tenemos una historia. Hemos hecho lo que hemos hecho y pensamos lo que pensamos y decimos lo que decimos y actuamos como actuamos porque hay una historia detrás. Si un niño, una niña, ha nacido en un ambiente de ternura, de cariño, de amor, de ver a los padres que se quieren, de ver a los abuelos, de una familia amplia, ese niño, ¿qué idea tiene de la humanidad y de la vida? Una maravilla. Y ese niño es capaz de amar a sus amigos y a la familia. Pero si un niño ha nacido en un ambiente de pelea, donde el padre y la madre siempre han estado peleados con alcohol o prostitución o la autoridad llega y se lleva al padre a la cárcel y este niño ha vivido que incluso le han apaleado, ha vivido solo, sin familia, de casa en casa. Ese niño, ¿qué idea tiene del mundo? Y desde pequeño, con su hermano mayor, ha ido a un supermercado y tenía hambre y como no había nada en casa, pues lo han cogido y han salido corriendo. Ese niño ha crecido diciendo lo que está por ahí lo puedo coger, lo que no tiene nadie en su mano lo puedo coger. A ese niño le metes en un colegio normal y ¿qué le pasa? Pues que coge los bolígrafos, la libreta del compañero, le quita el bocadillo. Si ha nacido así, pudiendo coger todo y no pasa nada. ¿Qué hay que hacer con ese niño? Amarlo de un modo especial que comprenda desde el amor que hay cosas que no puede quitar a nadie pero que él es amado y compartir con él las cosas y cambiarle. Pero tiene una historia. Él hace lo que hace y dice lo que dice porque a su alrededor ha visto eso. Si nosotros somos españoles ¿por qué nacimos en España? Yo recuerdo con cuatro años, no es la broma, pero yo soy de Yecla y la primera vez que fui a Valencia teníamos mucha familia en Valencia. Tenía cuatro años, me lo ha contado mi madre después. Yo ni me acuerdo. Pero mi tía, la esposa de un hermano de mi madre, era valenciana y se puso a hablar con su padre en valenciano. Y yo con cuatro años me dirigí a mi madre y le dije mamá, ¿qué le pasa en la boca a la tía? Porque no la entendía. Porque yo pensaba con mis cuatro años que en aquella época no había internet, ya lo sabéis. En aquella época no había información así rápida y la tele era en blanco y negro. Pues yo con mis cuatro años pensaba que todo el mundo hablaba español y además mal hablado como nosotros en Murcia comiéndonos letras. y de pronto me encuentro a alguien hablando en un idioma distinto y digo ¿qué le pasa en la boca? Y entonces descubrí que es que hay más idiomas. Claro, si uno se acostumbra a lo suyo, esa es la historia. Por eso vivimos en una historia. Y una historia donde una persona hoy está muy feliz, le va todo de maravilla, acaba de enamorarse, están proyectando un futuro, acaba de terminar unos estudios, se siente amado y querido. Es su historia. Pero quizá dentro de 15 días y os voy a poner un ejemplo muy concreto por no hablar en teorías. Hace dos semanas, poco más, casi un mes, me llama una chica que había sido estudiante allá en la universidad, que ha terminado magisterio, que está empezando a dar clases y que se casó hace dos años, celebró el sacramento de la confirmación como estudiante y llevan dos años intentando tener un hijo y me llama hace un mes que estoy embarazada, no sabes la alegría que tengo, pues felicidades, maravillas, estupendo, y se sentía llena, pues esta mañana me ha llegado un mensaje a media mañana a las 11, dice, estoy hecha polvo, ya no sé y hacer más maldiciones, ya no sé, me han dicho que no late el corazón y estaba de dos meses y medio, que no late el corazón, ya no sé qué pensar, pues esa persona ahora necesita un abrazo, necesita una palabra de consuelo, tiene una historia diferente a la que tenía hace dos meses cuando se hubo que estaba embarazada, por eso al hombre se le ama en su historia y a cada uno con su historia distinta y no vale amar igual a todos los que sois padres, madres y tenéis más de un hijo, os vale lo mismo con todos los hijos, ¿a que no? A que a cada hijo tenéis que darle un amor diferente y eso los hijos no lo entendemos nunca hasta que no crecemos, creemos que mi padre ama más a mi hermano que a mí, a mí no me cuenta y al final el padre tiene que decirte, pero vamos a ver, que yo trato a tu hermano porque está enfermo, porque está en la cama, no lo ves, le llevo la comida, tú come un bocadillo que puedes, no te acuerdas cuando tú te rompiste la pierna, que tu hermano iba andando al colegio y tú ibas en el coche que te llevaba yo, a cada uno le amo en su situación, en su historia, por eso amor se escribe con H de historia, no vale lo mismo siempre, por eso el amor es nuevo y amor se escribe con H de hermano, el otro es mi hermano, no es mi rival, no es mi enemigo, es mi hermano, el otro es mi hermano, y desde ahí se entiende ese capítulo 25 del Evangelio de San Mateo, donde Jesús se identifica con todo hombre y se hace hermano nuestro, y tuve hambre y me diste de comer, y tuve sed y me diste de beber, y estuve desnudo y me vestiste, y estaba enfermo y me visitaste, y estaba en la cárcel y viniste a verme, y era extranjero y me acogiste, Señor, ¿cuándo te vi yo a ti enfermo en la cárcel desnudo? Cuando lo hiciste con uno de estos mis hermanos más pequeños, Señor, ¿cuándo no lo hicimos? ¿cuándo lo hicimos? Si yo hubiera sabido que eras tú, era yo en tu hermano, el otro es tu hermano, no le trates como un enemigo, como un rival, amor se escribe con H de hermano, y por terminar, amor se escribe con H de hambre, y no de hambre solo de comida, porque el mundo está necesitado de hambre, de un hambre, hay un hambre de sentido, un hambre de cultura, un hambre de felicidad, un hambre de abrazos, ¿no tenéis hambre de abrazar a la gente ahora? ¿Hambre de volver a besarnos, de volver a estar con la gente? ¿Hambre de incultura, de soledad, de intolerancia, hambre de desarraigo, hambre de enfermedad, necesitamos curación, estamos hambrientos, en ese hambre hay que amar al hermano, y cuando seas capaz de saciar el hambre de cualquier hermano en su historia, porque Jesucristo se ha hecho hombre y se ha hecho hijo, habrás descubierto el amor, ¿os dais cuenta cómo amor se escribe con H? Ojalá, este juego que he querido hacer un poco con vosotros, lo pongamos a tener presente, no olvidemos que el amor viene de que Dios se hizo hombre en el Hijo Jesucristo para hacernos hijos, de que los hombres son nuestros hermanos, tienen una historia en la que hay que amarlos, cada una distinta, y tienen hambre, como tú y yo tenemos hambre de que nos traten bien, de que nos cuiden, de que nos abracen, de que nos quieran, ojalá sepamos amar de este modo. Invoquemos a Dios Padre, que nos envió a su Hijo para salvarnos y decimos hoy, después de las peticiones, venga a tu reino, Señor. para que Dios se digne mirar y visitar a la Iglesia, venga a que su derecha plantó, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Para que, como María, los jóvenes se enciendan, extiendan con la entrega radical de sus vidas, el reino que nos trae el Emanuel, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Para que conceda a todos los gobernantes trabajar por la paz y la justicia, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Para que se acuerde de las promesas hechas a nuestros padres de Israel, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Para que restaure en todos nosotros la imagen de su Hijo y así contemplemos su salvación, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Para que todos los miembros de la Asociación de Amas de Casa, junto a los barrios y pedanías de nuestra ciudad de Totana, sepamos mostrar el camino hacia Cristo, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Por nuestros hermanos difuntos, José Antonio Pérez Martínez, Juan Antonio Ñáñez de Lara, Conrado, Benito y Pascual, Pedro el Sereno, José Juan Bercedo Miró y familia, Águeda Rosa Caparrós, José Ponce Martínez, Josefa Ruiz Ruiz, María Pérez Redondo y familia. Y por todos los que han muerto en la paz de Cristo, roguemos al Señor. Venga a tu reino, Señor. Padre creador y restaurador del hombre, escucha las súplicas que te hemos presentado. En nombre de Jesucristo, nuestro Señor y hermano, a quien todos los pueblos rinden homenaje y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Será para nosotros bebida de salvación. Amén. 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 Padre hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Señor, el sacrificio que celebramos en honor de tu nombre nos haga agradables a ti. Haz que merezcamos participar de la eternidad de aquel que con su muerte remedió nuestra condición mortal, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, bendecimos y glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los hombres, la maternidad, redimida del pecado y de la muerte, se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria, diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, os sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, os sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad, comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, al acabar la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Manuel, con el Obispo Auxiliar Sebastián y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, con Santiago, los mártires Santa Eulalia y los Beatos de Totana y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría de ser hijos de Dios, dirijámonos a Él con las palabras que Jesús, el Hijo, nuestro hermano, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con vosotros. Daos como hermanos un gesto de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Vendrá el deseado de todos los pueblos y se llenará de gloria la casa del Señor. Gracias. Gracias, quiero darte por amarme. Gracias, quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias por amarme a mí también. Quiero ser, Señor amado, como el barro que en mano es el alzadero. Toda mi vida halla de nuevo. Yo quiero ser un paso nuevo. Te conocí y te amé, te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y nunca te olvidaré. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en manos del alzadero. Toda mi vida halla de nuevo. Toda mi vida pasa de nuevo. Toda mi vida pasa de nuevo. Yo quiero ser un paso nuevo. Toda mi vida pasa de 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 nuevo. Amén. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso, que nos has alimentado con el don divino, te pedimos que, inflamados por el fuego de tu espíritu, resplandezcamos delante de Cristo que se acerca como luminarias de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Bendigamos al Señor. Amén. Amén. La hermosa ermitaña, campes renino, y con búsqueda el fuego de la infiedad. El valia que entregaste para el martillo, el tesoro y panchito de tu verdad, respondes tan segura a nuestro humilde ruego. El que no acudre a mí, tiene el corazón ciego. Con fe de animosa, cordera de Dios, santa, gloriosa, bendícelos, bendícelos. Esta feliz comarca que se envanece, de tenerte por dueña y por patrona, pidiendo tus mercedes que te agradece, de quererte fielmente siempre blasona. Por eso en roidas y romerías, Virgen emeritense, gracil y fuerte, te implora que ilumines todos sus días, y no nos abandones hasta la muerte. La hermosa ermitaña, campes renino, y con búsqueda el fuego de la infiedad. El valia que entregaste para el martillo, el tesoro y panchito de tu verdad, respondes tan segura a nuestro humilde ruego. El que no acude a mí, tiene el corazón ciego. Con fe de animosa, cordera de Dios, santa, gloriosa, bendícelos. Bendícelos, bendícelos, bendícelos. Bendícelos, 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 bend ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video! ¡Gracias 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 por ver el video!